Este remedio natural es para aquellos hombres que tienen problemas con el muñeco y últimamente están notando que está triste y alicaído. Mira todo el video, no te lo pierdas. Toma medio plátano pelado y lo trituras con la ayuda de un tenedor con mucho cuidado y luego lo viertes a un vaso. Después toma medio limón y exprimes su jugo en el vaso con el plátano molido. A continuación vierte media cucharadita de jengibre en polvo y finalmente vierte casi un vaso de agua con una cucharadita de miel de abejas. Mueve bien los ingredientes y listo, ya tienes este maravilloso tónico para que el muñeco esté a la altura de las circunstancias. Deberás tomar este remedio media hora antes de acostarte con tu pareja y obtendrás el resultado perfecto para hacer feliz a tu esposa. El consumo frecuente de esta bebida te da energía y fuerza toda la noche. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.